Música Que pasa mi hermano Y estamos aqui de nuevo En Minecraft y esta vez Vamos a estar acompañados del Señor Gonaelive Y vamos a jugar unos huevos No que van a jugar con un Con nuestros huevos sino que vamos a jugar Unos huevos, unos Edward, así que si os Molan ya sabéis lo que tenéis que hacer Y os dejo con el video Vamos ya, vamos Vegetales Que narices es eso tío No lo se Ah es un espantapájaros Bueno es algo raro Dejemoslo en cosas que De dudoso proceder Igual desde el otro lado si que se ve bien Pero desde el lado que nos ha tocado a nosotros no Bueno Macundra a ganar Aquí esta el diamante que no esta activo Vale dentro de la casa Tu has subido el hierro Seguramente Estas ahi Y el oro Y el oro Vale si estoy subiendo Otra casa que hay aqui Porque es que no me sé estos mapas Vale aquí esta el oro Que hay que subirlo y se sube con oro Claro Pero que es oro ¿no? Si si oro Vale vale Así que Si vete ya para el centro Aquí hay lechuga si quieres coger lechuga Y te das un sandwich Ah esto no se puede coger No se puede coger Ah vale 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 Oye este mapa tiene pinta de que mola mucho eh Vale Como una especie de anillo Antes del centro Agüita Yo estoy yendo a por oro Vale compañero Vale y donde esta el huevo tio Eh buena buena pregunta Mira pregúntaselo a los purples Vale que ya no lo tienes ¿no? Ahí va ¿Qué? ¿Cómo te has caído? Me he puesto nervioso cuando han partido el huevo a los purples Vale Pues yo estoy buscando el huevo tío Y no encuentro donde esta el huevo eh Pues mira bien que va a ser una faena Si no Creo que es lag tío Me esta dando como tirones Ah pues puede ser Va a ser una faena si no Si no encontramos el huevo eh Pues tío Te lo juro que no se donde esta el huevo A ver Ah esta Ah esta encima de la casa creo eh Ah si? Ah si 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 Vale lo veo lo veo Vale Hay otro de hierro para activar aquí eh He visto ahora Vale pues Sería lo suyo activarlo Madre mía tu 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 Esta gente va a tope de power eh Te lo digo Vale Pues claro Vale yo he activado el oro ya eh Vale perfecto Y yo voy a activar el segundo hierro ese Vale esto por aquí Yo voy a echar un vistazo Porque hay gente por aquí ya Que se esta yendo al centro centro a por diamante Un pingüino Pingüino Uy Pingüino Eh tenemos aquí un tio eh ¿En serio? Si Vale ¿Puedes defender? Bueno no tengo arma todavía Pero Le estoy pegando a hostias Ay 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 A hostias Madre mía ¿Dónde está? El señor Estoy pillando de todo en el centro Ay 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 Tengo un poco de hierro Venga fuera Venga lo he tirado Y a ver si puedo pillar diamante Voy a cogerme ya una hacha para defender De piedra aunque sea Aquí Buena buena Vale Fuera Así ya por lo menos puedo defender Y voy a activar Cinco de diamante Este hierro Y me he hecho una carrera Por aquí he visto yo un hierro Aquí Ha visto si aquí había un hierro Vamos dame un diamante más hermano Ay que me pegan Ay 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 No se puede activar Este pone uno Y no se puede activar ¿En serio? Si si No No se puede activar Vaya vaya Vale 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 No se si me están siguiendo Pero uff He podido haber muerto y todo Macundor Vale pues yo no te veo a nadie que te siga Voy a coger este hierro A ver si puedo convertirlo en obsidiana Vale Tengo 18 de oro ¿De qué? Ah de oro Pues ven y súbete esto Vale Dame unos cuantos Yo llevo 7 Para subirlo en que sea nivel 2 Para conseguir oro Súbelo Ah si si Lo subo lo subo Nivel 2 ya Toma Puedes nivel No lo siguiente No 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 El siguiente pide ya diamante Vale Vale pues voy a pillar obsidiana Y lo ponemos ya Si si Hay que pillarlo ya Voy a coger un pico Y voy a coger un poquito de armadura Un modo para uno Que rollo Voy a pillar un poco más Y pillo otra más Vale Ahí va Ahí va Yo me voy a poner un poquito de armadura al cuero Porque si no Chungo pesteñe Si 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 Vale viene Creo que viene un tío Hay que tener cuidado Un señor Viene un señor Vale Explícale como defendemos nuestro barrio Vale Aquí nadie Entra Por favor Explícaselo Mire mire Viene siseando Como No te has dado cuenta que estoy aquí No 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 me he dado cuenta Nos está picando nuestra isla Para que no salgamos Muy bien Ese es el pingüino tío Está rincoroso porque le he golpeado antes Claro es que eres mala persona tío A ver que mala persona Es lo que tengo que hacer compañero Eres mala persona Y lo sabes No pasa nada No pasa nada Solo lo reconoces y ya está Ahí va Vale esto por aquí Esto aquí Y esto aquí Vale Podemos salir de aquí Ya Digo yo Vale pues tira para el centro Hay puentes por ahí Por donde Vale El pingüino El pingüino tenía puente para el centro Te lo digo Te lo digo Vale ya estoy en el centro Hay que tener cuidado Vale el pingüino está allí Que se ha pirado a su isla Pero podemos ir A su isla tío Yo Yo voto Vale a subir Esto Vale Controlado ¿no? Si 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 Ven para acá Señor pingüino Aquí Voy a tapar el weber un poco Así como disimulando Venga fuera El señor pingüino ha muerto Vale buena Oye estoy oyendo Eh Hay un señor aquí Ah pote cuidado Me matará No 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 ¿Por qué? No sé Es como si viera el futuro Andanauer Nos pica huevo No 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 Vale yo le voy a picar Vente macundra Voy 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 para allá ¿Le he matado? Si Vale buena 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 Yo he matado aquí al señor pingüino El huevo Vamos no al señor pingüino Tiene un montón de suerte Vale Ah has roto su huevo Si 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 Madre mía chaval Macundra Como estamos Y ahora voy detrás suya Que está Vale buena 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 Venga fuera Y me tira tío Lo he matado yo He matado yo al señor pingüino Pero él me ha tirado tío Ah que pingüino eh Luchando hasta el final Ya te digo Asco de pingüino Vale voy a coger más obsidiana Vale No llevabas nada de oro ¿no? No no nada de nada Voy a ir a por oro si quieres Vale espérate Como voy yo un pelín más equipado de momento Si Te dejo ahí el oro Vale Y me voy asomando yo aquí ¿vale? Vale perfecto Tengo la chita Esa movida Vale pues entonces Compro yo obsidiana para ponérsela Si 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 O sea pero tú vete equipando ¿vale? Para ahora salir tú Vale vale Vamos ahí turnando Vale Tengo un señor medio volando por aquí Hola señor volador Vale A tomar viento Ese era el amigo del pingüino creo Si porque era Batman ¿no? Si Batman y el pingüino se llevaban bien Vale Y tengo cinco de diamante Así que ya podemos activar el diamante Vale Perfecto Voy a poner obsidiana Aquí Un poquito más de oro Y equipate eh Fundamental Ya estoy equipado Porque por aquí Se puede ir más para allá Pero ya sería jugársela demasiado ¿no? Está complicado Además este mapa Es que yo no lo conozco Ni yo también ¿Tú has puesto algo de obsidiana? Si 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 Vale veo aquí una He puesto dos bloques Que nos han salvado el culo Pero Increíble Vale Vale tengo tres Vale tú estás aquí ¿no? Aquí ¿no? Si si estoy defendiendo aquí contigo Vale perfecto He traído Dieciséis más de oro tengo Vale Dieciséis de oro Vale pues dámelo Y pongo ya las dos obsidianas que faltan Porfa Venga toma Ahí está Voy a coger más comida Y nos preparamos para el asalto compañero Venga Ahí está Ya tengo las dos obsidianas que faltaban Voy a ponerla Bien 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 Todo controlado compañero Yo estoy vigilando Vale Un siempre vigilante Antes del peligro Ya no Ya está lleno de obsidiana ¿no? Con eso Eh Si Vale pues voy a cogerme unas manzanas de over Vale me falta Over Joder tío Estoy de mono Que no tenía bloques normales Para poder poner las obsidianas arriba Pero ya está solucionado Yo creo que deberíamos de ir Para el centro Tope Tope Si 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 A pillar para el diamante Voy a poner esto Aquí Y esto obsidian aquí Venga puesta Como están macundres Se carga un huevo Ahora defiende Oh yeah Madre mía Madre mía Estamos que lo partimos Eh Vale Yo veo gente por aquí Así que voy a intentar Sí Ten cuidado que está ahí Vale aquí veo ya de menos notas la zanahoria En serio vale Mucho Mira voy a por él Compañero Voy a por él Fuera Toma Hechazo que te has llevado Otro que te llevas Y lo tiro Ah toma viento Aquí hay diamante Vale bien 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 Y vámonos por aquí Pues vente si no para el centro Vale aquí está el señor Oh oh Que 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 Te ha matado Bueno no sé Que tenía como una especie De lag muy chungo Y casi me mata De un golpe Joder Madre mía Me ha matado mucho Es que pega Pega la gaso el serve De vez en cuando Sí 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 No no Ya veo El serve Ya sabemos como es Madre mía tú Eh Cubela Me he quedado todo loco Vale Veo un huevo aquí Solitario Un huevo solitario Pues dale compañero No te cortes Vamos a ir desde arriba Uy estoy viendo El de los azules Que no tiene nada Sí sí yo este igual El que voy No tiene nada Vale pues venga Venga voy a poner Cárgatelo Macundra Cárgatelo No sé No sé que color es este Pero Tú rompe y luego pregunta Vale No te preocupes Aquí Ahí está Ahí está Vale es el de los azules Venga Vale pues dale Venga afuera Azules fuera Bien Solo nos quedan los rosas Los matrimonios del lugar Había alguien por aquí comprando Ah vale se ha ido Se ha ido para allá Vamos a comer Yo he visto a otro Hay uno de los azules Ah que se está pegando con un rosa O sea que vete directamente a por los rosas Si puedes Ahora Espérate ya he matado He matado a uno azul Vale He matado a uno azul que quedaba Voy a comprar algo de comida Eh Comida Aquí Vale yo estoy defendiendo Vale Por la defensa No te preocupes Yo cubro Vale Compañero Pues hay que ir a por los rosas De canteo O sea Vale Vale Los rosas son aquellos ¿No? Creo No tengo claro Donde está su isla Al menos desde aquí Yo no lo veo bien Vale veo uno rosa Y va Bueno Ese rosa se ha cargado A uno azul Pero es que solo queda ese Ah vale El equipo rosa Es solo uno ahora Ah vale Pues voy a subirla O sea que vete Vete a saco Vete a saco Voy a subirla A subirla A subirla Si 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 Vete a saco Que el tío está dando vueltas En plan a lo loco No se porque Pues estará buscando Diamante O nos está buscando Nuestra isla Está buscando nuestra isla Pero no la ha visto Porque me he agachado Cuando ha pasado Ah vale Hermano Voy a buscar De la isla De los rositas Ven para acá rosita Uy Ha pasado de largo Y yo digo Pero que Por arriba Más corto Como ha salido Ah vale Ha salido por ahí Vale Estás tú en su isla ya No Voy para allá Vale 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 Ya estoy llegando Viene 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 a la nuestra Vale 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 No te preocupes Yo creo que no Yo creo que no Tú estate tranqui Vale no te vas equipado Pero yo ya estoy En subirla No tanto Está picándonos Pero como hay obsidiana No puede Vale Ten cuidado que te le mando Para subirla Vale Ya está Ah bueno Está partido Pues ya está Mátale 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 Hola señor Ya está Buah chaval Buah chaval Combinación perfecta Sabes Madre mía Me tiro Bueno chavales Espero que os haya Molado muchísimo Mucho El vídeo Y ya sabéis Aquí abajo en la descripción Tenéis un enlace A la página G2A Que es donde yo Compro los juegos Y os harán un 3% De cuentos Si ponéis el código De MAKU Así que si os ha molado Dadle a like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Y ya MAKU Y ya Os quiero mucho a todos A todos los mía Que me apoyan cada día Si 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 Os quiero mucho a todos Si 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 Y ya Y ya Y ya Que me apoye